¿Cuáles son los trabajos de Manuel Basas y Cosme Barañano? Son distintas formas de aproximarse a la cuestión. En algunos casos han sido preguntándose por qué Vizcay nos ha pintado Goya y en otros por qué cuadros de Goya hay en Vizcaya. Lo uno o otro han dado resultados diferentes e incluso hoy estamos en condiciones de matizar algunos aspectos que en su momento no estaban del todo claros. Supongo que también quedan cosas hoy en día pendientes de aclarar. En primer lugar me gustaría referirme a algún retrato que ha salido como Vizcayno, retratado por Goya. Y por más que su apellido suene mucho en Vizcaya, en la historia de Vizcaya, pues no es vizcayno. Colón de la Reategui es este señor, sí, claro. Colón de la Reategui fue un corregidor notable de Vizcaya. Mientras fue corregidor le llovieron más pedradas que aplausos. Cuando dejó de ser corregidor le cayeron más aplausos que pedradas. Le llamaron bastantes veces para arreglar conflictos y desavenencias con la Corte. Cuando la Corte lo echó se refugió en Portugalete y en Bilbao y de hecho su esposa termina viviendo en Bilbao porque no deprobaba a Burgos. Claro, Colón de la Reategui, el que fue todo eso, que no fue Bilbao, se llamaba José y este señor se llamaba Félix. Félix, su hermano, y los Colón de la Reategui, el mayor de todos, nació en Barcelona, don Perro nació en Valladolid, este nació en Madrid. Conclusión, aunque el retrato es precioso y está muy bien en la exposición que tenemos arriba y está muy bien acordarse de él, pues don Félix Colón de la Reategui no es Bilbao. De hecho, su abuelo se apellidaba la Reategui Colón, cambió Colón, lo puso por delante, por aquello de, ya saben ustedes qué, y se quedó en Colón de la Reategui y era guipuzcuano. De manera que la mayor vinculación, digamos, de sangre de los Colón de la Reategui con el País Vasco es un abuelo de este señor que era guipuzcuano. En alguna ocasión se ha hablado también de este retrato. Este retrato se atribuyó a Goya y es el retrato de la hija del almirante Mazaredo. Bueno, para empezar, la hija del almirante Mazaredo no nació en Bilbao, aunque vivió muchísimo tiempo en Bilbao y podríamos considerarla como un retrato bizcaino o bilbaino hecho por Goya. Pero no está hecho por Goya, está hecho por Esteve. La verdad es que siento mucho no tener una fotografía en Colón porque en su momento se hablaba mucho de este cuadro, de su belleza, de su gracia y de ese gesto divertido de la chiquilla tirando el cabo del cinturón. En realidad no es de Goya, es de Esteve, ya hablaremos un poco de ello, y la joven no es bilbaina, de hecho es también guipuzcuana como lea su madre, la moyúa, a la que también retrató Esteve y de la que solo se conserva un pequeño retazo del retrato original. La primera persona conocida a la que sabemos que Goya Bilbaina, que Goya retrata, es a Ramona Barbachano. La verdad es que de este cuadro sabemos por la literatura. Habla del cuadro Salcedo y de hecho se habla de una pareja, porque es de ella y su marido, del que también hablaremos pero en otro apartado. Yo lo que les puedo decir es que Ramona Barbachano tuvo una vida peculiar, nació en Bilbao efectivamente, perteneció a una de las grandes familias de comerciantes bilbainos. Su hermano, casado con una laurencín, fue una especie de consultor de los ocupantes franceses en la guerra de la convención y José de Barbachano después, cuando los franceses se fueron, se fue con ellos y vivía en Francia una temporada, hizo un informe sobre quienes eran las familias más notables de Vizcaya y entre otros cita a su cuñado, al marido de Ramona. Ramona Barbachano se casa temprano con un guipuzcuano, ella se apidaba de segundo apellido Arbaiza, y Kutza Arbaiza era su marido, era por lo tanto un primo de su madre. Fue un marino guipuzcuano notable, trabajó con la Real Compañía Guipuzcuana de Caracas en América durante bastante tiempo, se casa mayor, con Ramona Barbachano, y al de 15 días de casarse el rey le llama para que vaya a Madrid, porque le quiere dar los despachos para que se haga cargo de la flotilla de corsarios de la compañía guipuzcuana en Caracas, en Venezuela. Tiene que volver a pasajes, a poner en orden la pequeña flotilla que le encargan, pasa una larga temporada en pasajes, viene a Bilbao, va a despedirse de su mujer, se va a América y nunca más volvió. De manera que doña Ramona fue señora de Icuza durante 16 días. Tres años después se casa con un joven oriundo vizcaino, una gran familia vizcaina, y Goya hace un retrato de la pareja, un retrato de cada uno de los miembros de la pareja, que se casan en 1787. Viven en Madrid entre 1787 y 1790, y en 1790 tenemos las primeras referencias a remisiones de bienes de comercio y de bienes privados por la aduana de Orduña. Es decir, ellos están mandando muebles, ropa, cubertería, libros, para montar su casa en Bilbao. En 1791 hay el último registro en la aduana de Orduña de los materiales que remiten, de manera que prácticamente para 1791-92 ya se declaran vecinos de Bilbao, no de Madrid. Y aunque hasta 1793-94 siguen yendo alguna vez a Madrid, sobre todo porque tienen intereses económicos importantes en la corte, ya son bilbainos. De manera que el retrato que les hace Goya a la pareja, este que ustedes ven, está hecho entre 1787 y 1791 a lo sumo. Por cierto, quiero aclarar que en algún momento, y precisamente con respecto a este retrato y al de su marido, se dijo que Goya había venido a Vizcaya y que había pintado a los señores de Zubieta en Lequeitio y que esos eran los retratos que había hecho Goya. Bueno, yo no sé si Goya vino alguna vez a Vizcaya. Desde luego, por razones de trabajo conocidas, no. Goya vive en Zaragoza y vive en Madrid. Es un gran pintor cortesano. De hecho, es un pintor oficialmente cortesano. Es un pintor de la corte, es un pintor de la familia real. No hay muchas constancias de que Goya se pase por el mundo pintando a sus retratados. Goya hace más de 200 retratos, pero los hace él en su casa, en su estudio, con su gente. Y no hay muchas referencias a que vaya por ahí a pintar a nadie, a retratar a nadie. De hecho, por lo tanto, yo, y estaba suficientemente datado y documentado, Goya, desde luego, si vino a Vizcaya para retratar a los señores de Zubieta, no es cierto porque los retrata en Madrid entre 1787 y 1790. Este joven matrimonio vive en Madrid, en la calle Cruz Verde. A unos 100 metros de la calle Cruz Verde vivía el Conde de Carpio, un personaje de la corte bastante interesante, un hombre culto, que se interesó muchísimo por el teatro. De hecho, llegó a ser una especie, en algún momento, de director general de teatro, que se casó con una señorita que se llamaba Rita Barrenechea. Este es el retrato que Goya le hace a Rita Barrenechea, se sabe relativamente bien, en 1794, principios del 95, porque Rita Barrenechea muere en 1795. Rita Barrenechea nace en Bilbao. Era hija del marqués del puerto. Su padre tuvo algunos cargos en Valladolid, de manera que muy pronto, no solo se casa en Valladolid con la morante, es decir, con la madre de Rita, sino que se va a vivir a Valladolid. Es decir, en viuda muy pronto, y cuando en viuda, él se mete religioso, su hija vive con él, vive en Valladolid, y termina casándose con el Conde de Carpio. Al marido de Rita Barrenechea lo destinan a Barcelona, ella se va a Barcelona, y de Barcelona le destinan por fin a Madrid, y va a Madrid donde viven, en la calle Jacometrezo. Si ustedes se cogen un plano de Madrid, verán que vivían muy cerca los Barrenechea de los Habán, que es el marido de Ramona Barbachano. La cuestión tiene sus vueltas, desde el punto de vista de la historia bilbaína y de las pequeñas curiosidades locales. Rita Barrenechea terminó siendo anfitriona de una de las tretulias más conocidas de Madrid. Las tretulias eran un hábito social dieciochesco, importado de Francia, que consistía en que en determinadas casas algunas personas ofrecían unos saraos todas las semanas, un día de la semana, casi siempre. Algunas familias organizaban un día de labor y otro el fin de semana, donde se reunían distintos amigos y trataban de distintas materias, y no solo trataban de materias, sino que tocaban música, representaban obras teatrales, jugaban a cartas y a otras cosas, y aburrían en algunos casos, como veremos, de política. La tertulia, que en alguna forma Rita Barrenechea oficiaba de anfitriona, era una tertulia fundamentalmente cultural, de tipo literario teatral. De hecho, se cuenta que su marido solía llegar a veces tarde a la tertulia porque estaba viendo alguna obra de teatro, y cuando la obra terminaba, pues salía, es verdad que de oficio, entre otras cosas, porque como les he dicho, fue responsable del teatro en la corte. Y esa tertulia fue muy frecuentada, se dice por una serie de personas muy conocidas en Madrid, entre otros jovellanos, y se dice que era un lugar en el que se recibía con frecuencia a los vizcainos que estaban en la corte. Cabe suponer, cabe suponer, que los Adán de Yartes, es decir, Ramón Abrabachano, fuera uno de los asistentes a la tertulia de Rita Barrenechea. Lo cierto es que uno de los asistentes más conocidos era el bueno de jovellanos, que como ustedes saben, era un solterón y solía dedicar bastantes líneas a hablar de sus conocidas y amigas femeninas. De Rita Barrenechea habla con mucho afecto. Cuando viene jovellanos a Bilbao, él quiere visitar a Rita Barrenechea porque parece que estaba por aquellas fechas en Vizcaya, pero exactamente los días que él está no está y él se queja, no se queja, lamenta, que Rita Barrenechea no está en Bilbao en ese momento. Rita Barrenechea solía, cuando venía a Bilbao, solía estar en casa de los Gómez de la Torre, en el palacio que está al lado de la iglesia de San Nicolás, y solía asistir a las tertulias de los Gómez de la Torre, en Mazarredo, o a las tertulias de otro habitante de ese palacio, de otro de los pisos, que era Samaniego y su mujer la Salcedo. Lo cierto es que jovellanos no cita en su visita a Bilbao a Ramona Barbachano, pero es que en aquel momento Ramona todavía no está definitivamente, como les he dicho, asentada en Bilbao, que no lo va a estar hasta el año 91, de manera que es probable que jovellanos supieran que los Adán Barbachano no estaban en Bilbao en esa fecha, de manera que no lo cita. Cuando jovellanos vuelve el año 97 a Bilbao, que por cierto vuelve en una misión un poco secreta, no está tan claro, para ver un poco qué pasa con las ferrerías y con la mina del rey, ya no cita a Rita Baraneche, entre otras cosas, porque Rita ha muerto hacía dos años, y tampoco cita a los Adán, pues porque prácticamente sólo va a visitar a los amigos que había hecho en su primera visita del año 90 a la villa. Rita Baraneche, cuando la retrata Goya está ya muy enferma, los analistas que saben de estas cosas dicen que el retrato ya recoge en la retratada una languidez enfermiza, y poco después del retrato de Goya Rita Baraneche muere. Deja un hijo y bueno, pues ahí queda toda la continuidad de la familia. El cuadro al final, como ustedes saben, termina fuera de España. Este es el almirante Mazaredo. Este cuadro yo tenía que haberse contado antes del de Rita Baraneche porque se pinta un año antes, ahora les diré por qué, pero me apetecía contarles Ramona Barbachano y Rita Baraneche juntas para hablar un poquito de esa conexión de las personas de Vizcaínos en Madrid. Mazaredo en este retrato que yo creo que no es el retrato auténtico de Goya, de hecho este retrato dice me pintó Goya no firma Goya yo creo que este retrato es una copia de otro retrato de Mazaredo muy parecido a este. Este retrato tiene una pequeña diferencia con respecto al que yo les digo del que solo hay fotografías en blanco y negro yo prefería traerles este porque este se conoce se conocen colores y esta es una copia bastante fiel del que yo les digo. Se puede adaptar bastante bien como ustedes ven el almirante aquí lleva ya uniforme teniente general y lleva una medalla ahí puesta que es una medalla complementaria a la Cruz de Caballero de la Ronda de Santiago que le concede el rey el año 1793 aquí Mazaredo tiene tres libros sobre la mesa en el cuadro original Mazaredo solo tiene uno que son sus lecciones para caballeros guardamarinas el segundo libro de Mazaredo se publica en el año 95 que son las reales ordenanzas estos tres libros que tiene aquí no tienen título reflejan que Mazaredo ha escrito varios libros en el cuadro original anterior a este en el que sí pone el título del libro pone que son las lecciones para caballeros guardamarinas de manera que en mi opinión las lecciones para caballeros guardamarinas por cierto se publican en el año 93 también el tiempo que le dan la medalla de manera que en mi opinión este retrato es entre el año 93 y el año 95 difícilmente después porque Mazaredo le envían a Cádiz en Cádiz se planta dice que la panda inútiles que hay por ahí no garantizan nada bueno como después se comprobó y como característico de esta época por decir las cosas que no debe lo destirran al ferrol pidió permiso para pasar por Madrid a recoger en Madrid a su esposa y a su hija se va a ferrol y prácticamente no vuelve a Madrid hasta que es ministro con José I como ustedes comprenderán Goya no tiene la cabeza para ruidos y no retrata a un ministro de José I ni Vizco de manera que no hay ni una opción a que este retrato sea de la época en que Mazaredo era ministro de Pepe Botella o sea que no hay más remedio que atribuirlo a ese corto periodo de tiempo entre la concesión de la encomienda complementaria de Santiago y la no aparición de las ordenanzas de Marina el retrato es muy interesante y yo tengo la impresión de que cuando Goya hace el retrato del que este es copia y que se ha perdido y que es el que les digo encarga a Esteve que es un ayudante de Goya los retratos de su hija que es el que hemos visto y el de su mujer el retrato de Mazaredo es bastante interesante refleja bastante bien el personaje y yo tengo la impresión por lo que pasó después que cuando Mazaredo terminaba viniendo a Bilbao donde como ustedes saben además se vio involucrado en la machinada en la zamacolada bueno con sus matices debía ser muy cabezota cuentan que cuando fueron las autoridades a buscarle para que intercediera en el motín de la zamacolada les dijo que estaba jugando una partida de G13 y que cuando terminara la partida ya bajaría y arreglaría las cuentas pero que entre tanto que se aguantaran vivía en una casa que todos conocemos está su escudo allí y allí fue donde junto con Urquijo se enfrentó a los machinos y después para mala interpretación por cierto de los poderes públicos yo creo que en ese momento Mazaredo se trae el retrato que probablemente estuvo en su casa de Madrid y este es uno de los retratos junto con el de Ramón Navarro Bachano que estuvo en Bilbao relativamente pronto el siguiente retrato en el tiempo de un vizcaíno y en este caso es vizcaíno que pinta Goya es el del general Urrutia la verdad es que a veces los que escribimos decimos cada chocholada que no tiene límites alguien ha dicho que si este señor era un plebeyo y que bueno pues que Goya lo pintó porque el duque dos una una de cuyas donaciones militares había servido pues encargó el retrato a Goya bueno independientemente de que sea el duque quien paga el retrato no la general Urrutia y las casas primero dentro de lo que era la la forma de entender el ser noble en la España del siglo XVIII y no el XVIII también la anterior hay que distinguir entre nobleza titulada e hidalguía y los vizcaínos y otros que se llamaban vizcaínos sin serlo pero que se les permitía llamarse vizcaínos se consideraban hidalgos universalmente de manera que tenían los fundamentos suficientes de la hidalguía en caso contrario hubiera sido imposible que el general Urrutia hubiera entrado en la academia de ingeniería y menos en la de artillería pero es que pasó más era sorrino del marqués de Villarías su padre era teniente coronel del regimiento de Usares de la Reina sus dos hermanos fueron también militares de carrera es decir era lo que se podía considerar un hombre de una cierta nobleza de todos los parámetros de la España de su tiempo el general Urrutia es como un personaje como ven en ese retrato porta un espadón notable y presume de una medalla en la solapa la medalla se la da Catalina de Rusia y el espadón tiene la misma procedencia Urrutia hizo una magnífica carrera militar primero como ingeniero en América de hecho es uno de los responsables de la desecación de la laguna de México desecación como ustedes saben parcial de él parte la idea de sustituir el túnel de desecación por un canal que permitía mayores resultados y después hizo prácticamente un levantamiento cartográfico de toda la frontera norte levantó cartográficamente casi todas las prisiones civiles y militares de México hizo por tanto un trabajo técnico como ingeniero notable en América cuando vuelve a España tiene trabajo como militar y en un corto periodo de paz y tranquilidad pide permiso para hacer viajes por Europa para aprender desde el punto de vista de la organización militar les advierto que los viajes de estudios de militares de técnicos y de políticos en España en el 18 fueron muy abundantes es una de las características del movimiento ilustrado prácticamente ya desde finales de Felipe V y en uno de esos viajes coincide en Rusia y Rusia está en la guerra de Crimea y se apunta al Fregau con toda ilusión termina con una medalla y otra serie de cosas cuando vuelve de Rusia tiene un cargo militar en Ceuta importante participa en la guerra contra los franceses en Cataluña le nombran al final capitán general de Cataluña y es entonces cuando como consecuencia de su magnífico resultado la guerra de la convención le terminan ascendiendo a teniente coronel a teniente general perdón hubo poquísimos generales plenos que en el ejército español hubo tenientes generales tanto en la armada como en como en el ejército de tierra o en caballería y pocos generales y para variar un generalísimo que en aquel caso se llama Godoy no se confundan ustedes en general Godoy se llevaba mal con el generalísimo y cuando el generalísimo quiso que le acompañaran a la guerra de Portugal como a él le parecía que era injusta se negó Godoy tiene un rasgo yo creo que el cuadro refleja bastante bien su carácter el rey quiere concederle un título de nobleza con la grandeza de España incorporada para que lo den él y su familia él dice que está casado ni tiene hijos ni piensa tenerlos que es vizcaino y que los títulos de nobleza dan mucho trabajo que tiene mucho que hacer y que muchas gracias y el rey le dice ah pues sí eh le nombra intendente general de India si le dice ahora vas a ver tú lo que es trabajo total que al de dos años se muere no sabemos si de trabajo o de qué pero se muere en cualquier caso no quiso ser intendente no quiso el título de nobleza y si fue intendente general de India en realidad el general Rutia aparte de este cuadro aparte de sus hazañas más o menos brillantes en Rusia se le recuerda porque fue el primer responsable máximo de la ingeniería militar en España cuando no había tantas ingenierías en la misma época solo había ingenieros de minas y no muchos y algunos pocos los primeros discípulos de Betancur que eran los primeros ingenieros de caminos y obras públicas y fue también el capitán general de artillería y fue el primero que concitó la unión de ingeniería y artillería con el tiempo ustedes saben si no saben se lo cuento yo que a los artilleros se les dio permiso para usar el título y ejercer como ingenieros en España del siglo XIX a mí es uno de los retratos de Goya que más me gusta con posterioridad Goya retrata ¿y esto que es esto? no sé yo ¿qué es esto? Goya retrata a Mariano Luis Durquijo bueno Mariano Luis Durquijo es todo un personaje complejo pero vamos a hablar primero del cuadro y luego de la persona durante mucho tiempo este cuadro bueno este el que ven ustedes sí estuvo en la Real Academia de la Historia y tiene un papelito por ahí que dice amigo me hizo y tal hubo un debate sobre si era Goya o no y al final hoy les dirán a ustedes que el cuadro no es de Goya y es de amigo sin embargo en las actas de la Real Academia de la Historia se dice claramente que se le encarga a este artista que haga una copia del mejor de los dos retratos que Urquijo tiene de Goya y elige este retrato de modo que yo aunque hoy no sabemos perdón no tenemos la realidad física y material del retrato que Goya hace de Urquijo si sabemos cómo era el retrato que Goya hace de Urquijo porque este es una magnífica copia de aquel retrato ¿por qué no sabemos el retrato? bueno Urquijo tuvo una vida azarosa y entre otras cosas cuando tiene que marcharse de Madrid por ser también ministro de José I saquean su casa y es de suponer que entre otras cosas desaparecen algunos de los cuadros que tenía de hecho durante mucho tiempo y en Vizcaya se ha conocido y está en la diputación foral de Álava está el retrato que le hizo Carnicero pero está el retrato que le hizo Carnicero porque la diputación de Álava se lo encargó a Carnicero y era propiedad de la diputación de Álava Urquijo es hijo de un alavés nace en Bilbao su padre era un abogado que ejercía en Bilbao estudia en Salamanca es un osao no se lo ocurre más que traducir siendo un chaval un texto de Voltaire no lo armó por el canto hunduro entre otras cosas porque era amigo de un par de otros parecidos a él que andaban también por Salamanca y el ministro de turno le tiene que proteger hace luego una carrera muy brillante entra muy joven en la Secretaría de Estado en la oficina central es decir una especie de asesoría del ministro y en 8 o 9 años llega a ser el director técnico del ministerio entonces se llama el Secretario de Estado el Secretario de Estado se queda enfermo le nombran provisionalmente a él y al final se queda definitivamente en el cargo hasta que se marcha es un ilustrado reformado perdón reformador y la verdad es que tuvo relativamente mala suerte porque fue la reina le apoyó bastante pero su enfrentamiento con Godoy pues tenía el precio que tenía que tener y lo echan volverá con José una parte y ahí los que echan son los madrileños y también algunos políticos termina marchándose a Francia donde se exila exilia perdón y donde muere este retrato por lo tanto si a ustedes les dicen que es el de Goya este es una copia del retrato de Goya y hay un retrato muy bonito y está aquí en la exposición que le hacen un miniaturista francés y se ve la juventud de este hombre realmente fue un hombre que tuvo una carrera muy brillante en muy poco tiempo bueno Luis Ruquijo fue muy amigo de de Mazaredo y con él estuvo involucrado en la en la revuelta de la Zamba Colona con él participó en el intento de aplacar a los machinos con él defendió la vida el entonces diputado general y con él fue juzgado mal juzgado y mal interpretado por haber participado en la machinada de esa manera después fue exonerado pero no le dio tiempo a disfrutar de su digamos indulto o exoneración y con esto ya lo hemos dado un pantaleón claro alguien ha dicho que era el segundo hijo de su familia esto es muy fácil el primero seguiría siendo comerciante y el segundo militar pues no es el quinto varón sexto hijo de los ocho que tuvieron su padre un 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 ciano era de entonces de lo que se llamaba el norte de Burgos hoy Santander Cantabria y una y una señora de Deusto este hombre viene a ejercer de comerciante en Bilbao se casa con con la que sería la madre de don Pantaleón en Deusto muy pronto y hace una brillantísima carrera comercial de hecho es uno de los grandes comerciantes de finales de siglo y debía ser un hombre singular él ordena todo su archivo y encarga a Iturriza ni más ni menos que a Iturriza la ordenación del archivo empresarial es un tema que tiene su miga el padre es un comerciante como les digo importante le sufre un ataque de corazón en un momento piensa que se va a morir hace un pequeño inventario de sus bienes pero sale de esa y tres años después cae desplomado después de un paseo por el paseo de los caños enfrente de los santos juanes entonces lo que era el colegio el antiguo colegio de la compañía muere fulminantemente un ataque al corazón automáticamente el corregidor manda precintar su casa y se hace un inventario de sus bienes y se hace un inventario sumamente detallado de sus libros tiene un archivo impresionante con todos los libros de caja de correspondencia de remisiones yo que he visto muchas referencias a archivos de comerciantes vilainos y a sus papeleras como les llamaban no conozco ningún caso de una referencia tan minuciosa a un archivo empresarial mercantil de hecho algunos grandes comerciantes vilainos como los Bewell son acusados de auténticos golfos conservando papeles al viejo Bewell le dicen que su biblioteca perdón su archivo es una incuria bueno pues el de Pantaleón pero era una maravilla de archivos según parece lamentablemente desaparecido no conservamos papeles pero se conoce su testamento en su testamento el viejo Pere Nenín dice que y este es un dato bonito que no quiere entrar en las cuentas de lo que ha dado para la formación y educación de sus hijos y que se reparta entre todos los que quedan por igual su fortuna tiene quedan cuatro hijos varones y una hija casada con un comerciante de Santander bien Pantaleón le salió caro y además mala inversión aunque bueno todo depende en aquella época era frecuente conseguir el favor real pagando cositas entre otras la formación de cuerpos del ejército habrá una veintena de vizcainos alguno con nueve años que es capitán de infantería o sea que echen ustedes cuentas a la música ¿no? el Pantaleón Perenenín a quien se le atribuyen dos años menos de los que en realidad tenía con diecinueve años es teniente de Usares su padre había financiado la puesta en pie del regimiento de Usares de la reina del que este es el uniforme y claro no va a ser a humo de pajas es a cambio de que a su hijo le hagan teniente de Usares ese teniente de Usares tenía sus ventajas entre otras cosas quedabas en Madrid y no te movías para gran cosa lo que pasa es que fue teniente de Usares en malos tiempos y terminó teniendo que hacer cosas entre otros ir a la guerra en la frontera con Portugal ahí asciende a capitán Susi los movería porque se va a tocorrer a ser a formar parte del Estado Mayor ustedes saben que los del Estado Mayor en primera línea no y al final termina siendo además capitán ayudante del Estado Mayor entre su paso al Estado Mayor y su designación como capitán ayudante del Estado Mayor muere su padre en ese episodio que les he contado su padre en realidad deja una notable fortuna pero claro hay que hacer el inventario de bienes el reconocimiento del testamento la partición de bienes las cuentas las llevan sus hermanos y el sueldo de militar está muy bien y vivir en Madrid también de manera que se queda en Madrid hasta que se sustancia la herencia supongo que con una parte de lo que hereda se paga el retrato Goya los cobraba bien los de este tamaño de 5.000 reales no bajaban era más de lo que ganaba un médico en todo un año de trabajo o sea que costaban lo suyo la verdad es que es un planteamiento un tanto peculiar los grandes retratos de estos de cuerpo entero luego tenían un problema importante de gestión cuando alguien vivía en un palacio pues no pasaba nada pero si vivías en un piso pues no se sabe si cabías tú o el retrato en cualquier caso don Pantaleón una vez que se hizo el retrato y tenía su herencia y sus dineros le dijo adiós al ejército cargó con sus bultos y se vino a Bilbao a vivir tranquilamente su vida de hecho lo que sabemos de él es que vivió de las rentas en algún momento pues le hacen personero diputado personero del comune es decir concejal encargado de asuntos públicos en la villa durante cuatro años más o menos hizo su trabajo razonablemente bien en todos los sentidos entre otras cosas le correspondió a él la habilitación de los suelos para la construcción según el proyecto de la plaza nueva la mitad de los suelos eran de él y de su hermano como ustedes comprenderán no estaba por la labor de causar ningún menoscabo al patrimonio familiar de modo que sus hermanos se lo agradecieron muy bien en realidad él tampoco era un gran administrador su hermano la mayoría administró parte de su fortuna una temporada y después lo administró su hermano el pequeño Cirilo que terminó yo creo que es el más interesante todos pero terminó teniendo una casa de banca en París y fue su administrador principal para su desgracia cuando el señorío se defendió de los franceses tanto en la guerra de la convención como en la guerra de la independencia pues como era militar le pidieron que ejerciera su oficio y no es que le reengancharon pero le encargaron ciertas labores militares que hizo con toda discreción no se sabe muy bien como terminó la guerra siguió viviendo su apacible vida y murió en 1842 soltero y sin hijos como les decía antes de este señor no hablaríamos nunca si no fuera porque Goya hizo este retrato y bendito sea Dios porque el retrato es una preciosidad de hecho el retrato siguió un avatar normal su hermano mayor se casó con una Jané el retrato terminó en propiedad de los Jané y fueron los Jané los que lo vendieron al banco exterior de España en su momento es decir que al final no salió de la familia fue otro de los retratos de Goya que sí estuvo en Bilbao en realidad Goya que nosotros sepamos no retrata a más bilbainos pero sí retrata a dos personas originarias de Vizcaya y que tuvieron un notable compromiso con Vizcaya el primero de ellos es este señor que es don Antonio Adán de Llarza ustedes sabrán que los Adán de Llarza son uno de esos apellidos vinculados a la historia de Vizcaya desde la edad media desde la baja edad media fueron entre otras cosas alcaldes de Fuero de la Merindad de Busturia es decir como ustedes saben primera instancia judicial en todas las anteiglesias desde la ría de Guernica hasta la frontera con Guipuzcoa con exclusión insisto de la jurisdicción de los alcaldes de Vara sobre los ciudadanos de las villas y fueron por concesión real pregostes de Lequeitio es decir que llevaron impuestos de todo el comercio grande y pequeño de comer fuego y no sé qué que se hacía en la vía de Lequeitio amén de ser patronos yo creo que de pleno beneficio y de medio beneficio de prácticamente la mitad de las iglesias parroquiales de su jurisdicción para que se hagan ustedes una idea antes les he dicho lo que valía un cuadro de Goya este este concreto se pagó 2.500 reales este señor tenía de rentas un año con otro calculadas en un quinquenio cada año de 100.000 reales era un pobre hombre en realidad él no nace en Bilbao ni siquiera su padre nace en Bilbao su abuelo quien nace en Bilbao su padre nace en Madrid y él nace en Bahía Olí porque su padre entre otras cosas hizo carrera militar y él no hizo ninguna carrera aunque fue un personaje en mi opinión más que interesante para la villa de Bilbao y la historia de Vizcaya el uniforme con el que ustedes le ven pues es un uniforme militar es el de maestrante de la orden de caballería de Granada tenía un tío que era notable en Granada y bueno pues le consigue el título de maestrante de Granada era un medio militar medio no militar en el siglo XVIII hubo una especie de obsesión por los uniformes eso que se ha quedado los guipuzuanos hasta hoy pues más o menos así y en Bilbao el personal se paseaba de uniforme siempre que podía hay algún militar retirado que expresamente pide que le concedan permiso para seguir usando su uniforme cuando está retirado del ejército de hecho a donde ya se fue también concejal en el ayuntamiento no sé si es a él o a algún otro caballero maestrante en un momento determinado asisten a las reuniones del ayuntamiento de uniforme el ayuntamiento se queja el ayuntamiento dice que alguien se va de uniforme que a las reuniones del consejo se va siempre con taje telar es decir vestidos de negro de arriba abajo y que nada de distinciones de hecho una vez que un corregidor se atreve a presidir el ayuntamiento con uniforme militar lo echan y le dicen que se vista de traje telar que de uniforme no se entra cuando la vascongada viene a Bilbao en su primera reunión los caballeritos van todos de uniforme porque entre otras cosas se hacen un uniforme ad hoc y alguno de ellos utiliza ese uniforme para asistir a un pleno del ayuntamiento en la misma ocasión en que un caballero maestrante de Granada hace lo mismo el ayuntamiento se cabrea el peito llega hasta el rey no se creen ustedes que esto es un asunto menor y el rey llega a sentencia que efectivamente en el ayuntamiento de Bilbao no se asista con uniforme salvo los militares que tienen venia para ello los caballeros maestrantes entre otros este hombre que cuando se hace este retrato es francamente joven está claro que tiene mucho apego de su condición de maestrante de Granada porque se retrata de esa guisa con una fusta y con el sombrero en fin bastante militarmente Atavio nunca fue militar para que se haga una idea de las relaciones familiares de las que estamos hablando este chico que nace en Bahía de Oliz comparte su padre comparte con el padre del que vendrá detrás participación en una especie de club o asociación cultural que hay en Bahía de Oliz estudia en el Real Colegio de Nobles en Madrid con dos Allende Salazar y Zubialdea Bilbao y Nosellos para entrar en el Colegio de Nobles en Madrid le avala el padre de Rita Barrenechea que como él había vivido en Bahía de Oliz una temporada y él compartirá la casa de Rita Barrenechea en Madrid como les he dicho cuando les he hablado de su esposa y doña Rita el año 1790-91 como les digo se viene a Bilbao y abre su casa que estaba donde está actualmente la biblioteca de Videbarrieta ahí cuelgan sus retratos y ahí inicia su vida en la villa organizando una notable tertulia para que se haga una idea del personaje en Bilbao estaba prohibido andar con carruajes lo cuenta Bowles lo cuenta Jovellano lo cuenta todo el mundo la razón era que las lentas de hierro de los carros rompían las baldosas de las calles y por tanto estaba prohibido Bowles añade que los niños jugaban mucho en la calle y que era muy peligroso no tengo ni idea cuál es la razón el hecho es que estaba prohibido no hay referencias en la documentación a carruajes de hecho el propio Jovellano llega en caballería y se marcha en caballería hay una referencia una que más tarde se vino de Madrid y traía un carruaje como no se lo dejaban meter en la villa pide permiso y la villa le deja un almacén que tiene Nachuri y le cobra por ello y él guarda su carruaje en el garaje por cierto que las diligencias y todas las demás cosas por el estilo que había para comunicarse con la corte o con Marrizo o con cualquier otro sitio tenían todas su parada en Nachuri bien este señor cuando se viene de Madrid se compra un carruaje ligero y un carruaje pesado tiene uno para pasear para ir pues a a Portugalete para ir a Lequeitio y otro para hacer sus viajes más largos a Vitoria a Guipuzco a donde tiene sus intereses económicos y a otros lugares gasta una fortuna en libros y tiene una notable biblioteca y de hecho así como la tertulia a la que solía en Mazaredo y la que organiza en su casa era fundamentalmente de música se dice que la mujer de Mazaredo era una notable músico Rita Varenetxea le interesaba el teatro y la literatura por algo asistía a la tertulia de Samaniego Jovellanos que le interesaba la literatura pero también otras cosas también asiste a la tertulia de la viuda del comisario ordenador de Marina donde se jugaba a cartas y a otras cosas a la tertulia de Abande Yerza se sabe que asistía entre otras personas con cierta frecuencia mientras estuvo en Bilbao Bolívar Bolívar tiene sus nexos con Abande Yerza Bolívar en realidad cuando va a Madrid va a casa de un de un indiano que vivía cerca de los Abande Yerza y que era amigo de los Abande Yerza cuando viene a Bilbao viene a casa de Torres Vildósola que también era amigo de Abande Yerza y yo tengo la impresión de que cuando Bolívar estudia en Soledze donde por cierto estudiaron varios Bilbao y nos coincide con el hermano pequeño de Ramón Abar Bachano que también estudia en Soledze de manera que ahí hay una serie de puntos en los que los Abande Yerza y Abar Bachano se van encontrando con Bolívar a lo largo de la instancia en España del libertador alguna vez alguien ha planteado si Bolívar o la familia de Bolívar no conocería al primer marido de Ramón Abar Bachano en su época caraqueña como comandante de las tragatas corsarias de la Real Compañía Guipuzcuana y es probable que sí en cualquier caso son hipótesis que no se pueden confirmar y lo que sí sabemos es que uno de los asistentes a las tertulias del señor Abande Yerza era Bolívar se sabe que en su biblioteca existió una de las dos ediciones completas de la enciclopedia que había en Vizcaya con todo lo que se suponía porque el inquisidor Ampuero le dio la lata varias veces por ello Abande Yerza ocupó algún cargo político en un momento fue claramente un afrancesado y desde cuando se marchan los franceses con los que colaboró todo lo que le pareció que debía colaborar y ellos le pidieron su estrella decae sigue teniendo el peso social que tenía pero no ocupaba ningún cargo político en la guerra carlista se refugia en Lequetio y en realidad él y sus hijos terminan siendo los señores de Zubieta y ocupan relativamente poco y luego en la primera guerra carlista bombardean su casa de Videvarieta se va a vivir a autopiso en Videvarieta etcétera y los cuadros terminan yendo a Zubieta donde estuvieron hasta que en vísperas de la guerra civil de la última perdón guerra civil se sacan a Francia han estado en Francia muchísimo tiempo y algún día los veremos otro vizcaino originario el último del que les voy a hablar es este joven americano que fue presidente entre otras cosas de la Real Compañía de Filipinas cuya madre se dice y él dice y todos los papeles dicen que era vizcaina él en realidad se casa en Amorevieta de manera que habrá que suponer que efectivamente algo de vizcaino tenía y es Lardizábal y Uribe si ustedes buscan por ahí sobre este cuadro nadie sabe si es Miguel o Manuel son dos hermanos los dos tuvieron una cierta autoridad yo creo que es Miguel porque el uniforme que porta es el que le corresponde por haber sido presidente de la compañía guipuzcoana fue presidente de la guipuzcoana y como a toda esta gente los avatares de la de la guerra de la independencia el adeniviento de Fernando Fernando VI la ida la vuelta arriba y abajo no le trajo más que dolores de cabeza entre otras cosas representó por poderes a los pues americanos en las cortes de Cádiz fue un firme defensor del absolutismo cuando vino a Vizcaya también defendió desde Vizcaya las posiciones absolutistas y al final también terminó desterrado cuando llegan los franceses y después vuelve a ser desterrado por excesivamente radical lo más divertido de todo es que el propio Fernando VII que que le apoya y le nombra director de la compañía de Filipinas lo lo destituye porque desde su cargo opuesto había favorecido demasiado a los de su nación ya saben ustedes lo que quiere decir no información privilegiada acciones que se compran y venden y yo misterio la mitad de Bilbaínos pero bueno lo de siempre sin más el retrato refleja perfectamente algunos de los últimos retratos de Goya y recoge desde el primero de Ramona Barbachano hasta este de Miguel de la Rizabal también la evolución estética del pintor de la que yo no os voy a hablar porque de esas cosas no tengo ni pa joder idea yo creo que este cuadro no llegó a estar en Vizcaya y creo que en Vizcaya los cuadros de Goya que estuvieron en su tiempo fueron aparte los que el ayuntamiento y el consulado y el señorío encargaron de retratos reales y aparte del accidentalísimo retrato de Godoy ya saben ustedes que Godoy mandó que se corrigiera porque no le gustaba como lo había pintado Goya las piernas bueno esto de las piernas en el siglo XVIII se dice que una de las razones que hacen de Aranda embajador en París es que tenía unas magníficas piernas y saludaba muy bien alargando la pantorrilla izquierda o sea que no se crean ustedes que esto es banal en cualquier caso yo creo que en Bilbao aparte de los cuadros oficiales se conocían normalmente los dos de los Adán de Yerza es decir de don Antonio y su mujer se conoció durante alguna época el de Mazaredo y se conoció claramente el de Pantaleón Pérez Nenín de todas estas cosas como ustedes saben no podemos hablar de forma absoluta ¿no? ¿quién más era nieto tercero de una señora vizcaína casada con un señor de no sé dónde y a quién retrato hoy pues salvo que tengamos unas genealogías completas y muy detalladas de todos y les recuerdo que hoy hizo más de 200 y pico retratos reconocidos y otros vais usted a saber pues no tenemos ni idea ¿no? como les digo el caso de la Rizabal su madre era Uribe ella juraba que era vizcaína la he buscado hasta debajo de las piedras y no la he encontrado o sea que pues sería vizcaína porque vamos a discutir lo que no viene al caso de hecho es verdad que se acogió cuando quiso y con vino a su condición de vizcaína y a su condición y fuera de vizcaína de modo que lo que les he contado es lo que sabemos hoy y solo una parte ¿qué sabremos mañana? pues no lo sé pero tampoco les garantizo que venga a contárselo muchas gracias hasta otro día gracias